Y pa' la machaca sirve burlesco, gritó un amigo Aunque tenía buena sangre no quisieron al potrío Y querían sacrificarlo porque mal había nacido Barquillero le pusieron que de generoso es hijo Dijeron no habría manera de sacarle buen provecho Y casi lo regalaron como animal de desecho Lo bonito que tenía lo traiba dentro del pecho Subestimaron al potrío que salió un cabrón bien hecho La banda tocaba recio, eran las fiestas del pueblo El cuaco estando caliente se tiró a matar pa'l ruedo Nomás lo vieron bailar, se picaron los rancheros Traeban cuacos de juguete al lado de barquillero También el que caza es presa y hasta el sabio se equivoca Si te toca aunque te quites, si no toca aunque te pongas No es bueno hablar si no sabes, miren como son las cosas Barquillero a dos, tres gentes, vino y les tapó la boca De no servir para nada, hacer el más codiciado Cinco potrillitos finos, de esos que nacen bailando Unas patitas de adorar y algo de ganado sardo Vieron por el barquillero, pues lo bueno sale caro A los que no lo quisieron, bien les sirvió de experiencia Y el que un día no valía nada, ahora ya no está a la venta En un rancho de Jalisco, un arrendador comenta Casi no traice mental, en la que voy a dar el cincuenta Yo ya encontré a quien querer Y yo contigo me quedaré para siempre Y es que este amor deja en mi piel Esas historias que se quedan para siempre Y es que me gustas perdidamente Tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas, se ve tan claro Somos los locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres Porque se siente Ay, 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 ay Y esta canción Es para ti, chiquitita Y son para los dos Los dos de la S Y puro Lizzo Music, viejo Lizzo Film Solote Cleves Bésame más Quiero sentir Cómo se da en el corazón Los que se quieren Y es que me gustas Perdidamente Tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas Y es que me gustas Se ve tan claro Somos dos locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres Porque se siente Porque se siente Cés Cés Es porque le puedo fallar A la niña que ahora está En tu lugar No vengas a confundirme No me pongas a pensar Si me dices Si me dices que me amas Algo va a pasar No me buscas No me buscas porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tampoco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez Otra vez No me buscas porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Me conoces demasiado Y ya No me buscas No me buscas No me buscas No me buscas Correspondo No me buscas No me buscas No me buscas Porque te puedo creer Aunque mientas Aunque mientas Como me Cantiste ayer No me ayudes A dejarlo todo Por una ilusión Si no quieres nada serio Esta es tu canción No me buscas No me buscas No me buscas Porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo ni tampoco el interés Puedo caer en tus brazos Otra vez Otra vez No me buscas No me buscas Porque soy un inseguro Yo otra vez lo dejaré Todo por ti Me conoces demasiado Y ya Sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Lo que salga de tu boca Por la cual salga tu boca Ya solo eres mi ex Mi experiencia más desagradable La exclusiva dueña de mis males Ya no me hables Ya no me llames Ya solo eres mi ex Mi excelente excusa pa' una peda Tus besos a mi boca no le quedan Ya ni borracho Quiero que vuelvas Ya solo eres mi ex Ya saca de tu mente que te extraño Tú no eres la primera que he olvidado No me importa ni tu nombre Ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex Y esta vez no aplica un regreso Contigo ya dos veces no tropiezo Confórmate con ser parte de mi álbum De recuerdos de los que más me arrepiento Y te llamabas Chiquitita La adictiva Ya solo eres mi ex Ya solo eres mi ex Tú no eres la primera que he olvidado No me importa ni tu nombre Ni lo que te esté pasando Ya solo eres mi ex Ya solo eres mi ex Y esta vez no aplica un regreso Contigo ya dos veces no tropiezo Confórmate con ser parte de mi álbum De recuerdos De lo que más me arrepiento De lo que más me arrepiento Gracias por ver el video. 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 Gracias.